6 y 27, Pedro Pablo Kuczynski invocó a los jóvenes trabajar por el cambio del país. En un multitudinario evento, el candidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski, acompañado de su invitado el conferencista Miguel Ángel Cornejo, brindaron un show lleno de diversión y mucha motivación. Chalequeado por alguno de sus candidatos al Congreso, PPK hizo su ingreso a la cancha de fútbol del Estadio de la Universidad Nacional de San Marcos, donde jóvenes y adultos vitoreaban. Yo creo que hay mucha juventud que tiene mucha esperanza de que va a haber un Perú mejor, ¿no? Y ellos esperan y yo espero también que este grupo, encabezado por quien habla, lo va a poder hacer. Antes de subir al escenario a entregarnos la dulce melodía de su flauta, el candidato de Alianza por el Gran Cambio ratificó su opinión sobre el tema del Jurado Nacional de Elecciones y las encuestas de intención de voto presidencial. Yo creo que me parecía una idea muy mala lo que habían propuesto y se han retractado. Yo dije, yo no pienso que esto va a durar mucho rato, porque es un atentado contra la libertad de expresión y la libertad de información. Luego de más de dos horas de conferencia, Miguel Ángel Cornejo dio pase a PPK para que él, con broche de oro y con bandera peruana en mano, entonara unas estrofas del himno nacional. ¡Gracias!